J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Eric Rullar Eric Rullar Eric Rullar ¿En cuál? Ahí Y después de ir a la temporada Ya tengo que ir a la temporada Eric Rullar Eric En la unatr courage Eric Rullar yw icion Eric Rullar Eric Rullar Eric Rullar Eric Rullar Eric Rullar En la primera learned Eric Rullar Y en un Chief Eric Rullar Eric Rullar ¡Venga, venga, venga!